Nos ponemos el equipo y transpiramos en esta clase que propone Almendra Gini. ¿Cómo están todos esta vez? A pleno carnaval con el profe Huacu haciendo brasilero en Almendra 1, así que qué más que baile y diversión aquí en Almendra. Así que hoy el profe Huacu para todos ustedes. ¿Cuál es el secreto del poder de convocatoria de tu clase, profe? En realidad no hay edad. Hay algunas en otras, estoy grande y si son grandes yo la pongo grandiosa. Así que nada, diversión constante, o sea, tenés para bailar, tenés todos los ritmos, no solamente brasileros, porque uno piensa, ¿toda la clase de brasileros? No, gran parte te enseño a bailar brasileros y también todos los otros ritmos, reggaetón, merengue, salsa, bachata lo tocamos de vez en cuando. No necesitas pareja, que es importante, porque si no tengo quien ir a bailar, vos venís tranquilamente, es un grupo muy lindo, es una familia muy grande y bueno, no sé si van a estar pasando imágenes de la clase, así que la clase habla por sí sola. ¿Cómo arranca una clase tuya, Huaco? ¿Con qué se empieza? Comenzamos con brasileros o merengue, son los ritmos que más trabajan todos los músculos, de la zona de las piernas hacia arriba, y después toda la parte de reggaetón, que es la parte media, estamos trabajando todas las partes oblicuas, para achatar la panza, para levantar la cola, que estamos en verano, no hay mucha plaza, pero igual es donde hay, hay que mostrar lo que tenemos. ¿Una horita? Una hora, intensiva, pero una hora. ¿Días y horarios? El lunes, miércoles y viernes, único horario por ahora, ahora en febrero posiblemente volvamos al horario anterior, pero es solamente lunes, miércoles y viernes 19 a 20. ¿Quién fue a Brasil? ¿Revive estos temas? Totalmente, estamos en pleno verano, así que qué nada mejor que venir y bailar. Además está decir que Almendra tiene muchos horarios de baile, más allá de lo que es el profe Huaco, también tenemos muchos otros profes, así que tienen que venir, animarse, ya tenemos las dos sucursales trabajando a full, con mucho baile, mucha diversión, y con el programa de descenso de peso, muévete, que está full también, así que qué más que venir, divertirse, pasarla bien y bailar, que eso hace bien, quema muchas calorías y sobre todo nos vamos muy felices a nuestras casas.